El gobierno de Pedro Sánchez mantendrá la venta de armas a Arabia Saudí y considera que en caso de no hacerlo supondría, Noemí San Juan, importantes afecciones en el empleo en la Bahía de Cádiz. Sí, porque allí 6.000 empleos dependen de ese contrato. Pedro Sánchez ha condenado el asesinato del periodista Yamal Khashoggi y ha dicho que espera que el peso de la ley caiga sobre los responsables, pero también ha insistido en la necesidad de conciliar la defensa de los derechos humanos, la defensa de los intereses de España y también la seguridad jurídica de un contrato en vigor que, por otra parte, afirma, no firmó él, sino el anterior ejecutivo, ya que su gobierno, dice, no ha firmado ningún nuevo contrato. En definitiva, un pleno incómodo para Pedro Sánchez hoy, en el que han sido sus socios en la moción de censurar los que le han pedido que rectifique y que paralice su relación comercial con Riyadh. El presidente Sánchez ha calificado de terrible el asesinato del periodista Yamal Khashoggi, pero cree que se deben anteponer los intereses de España. Es prioritario, ha dicho, asegurar el trabajo en las zonas más vulnerables y ha pedido altura de miras al resto de partidos. ¿Dónde tengo que estar hoy y aquí? Es, señorías, en la defensa de los intereses de España, del trabajo de sectores estratégicos, muchos de ellos situados en zonas muy afectadas por el drama del desempleo. Ahí estará mi gobierno y ahí estaré yo como presidente del gobierno. El líder de Podemos se ha mostrado firme. ¿Hay que dejar de vender armas a Arabia Saudí? Solo hay una respuesta, un monosílabo. Sí, hay que dejar de vender armas ya. Así que plantea buscar compradores alternativos para asegurar el trabajo en los astilleros de Cádiz. Que debemos alejarnos de ese estilo político en la política exterior del Partido Popular y eso implica dar algunos pasos con un poco más de valentía. Si queremos ser una referencia internacional en derechos humanos y en cumplimiento de la legalidad internacional... PP y Ciudadanos han criticado que el gobierno defienda los derechos humanos, pero no de la misma manera en todos los países. Se negó a condenar la dictadura de Maduro y eso sí, ahora habla de Arabia Saudí. Es que es, para mí, igual de deleznable lo que le ha pasado al periodista Khashoggi que a lo que le pasó a Fernando Aldán cuando lo tiraron por la ventana del Sebin. Lo tiraron por la ventana a un chaval después de torturarle. Pero es que a ustedes no les preocupan los derechos humanos. Le preocupa en función de qué ideología comete o no derechos de lesa humanidad. Y eso no puede ser. Y fuera del hemiciclo, varias ONG se han concentrado para exigir el fin de la venta de armas a Arabia Saudí.